Tu educación es muy importante para nosotros. Te invitamos a observar las indicaciones del video a continuación. Para asegurarnos de que ningún niño o joven se quede sin estudiar en Medellín, tenemos En el Colegio Contamos con Vos, donde brindamos cobertura, los buscamos en los barrios y corregimientos y les garantizamos un cupo en nuestras instituciones. También desde la Inclusiones con Vos, brindamos atención a todas las poblaciones. Si se presentan inconvenientes para llegar al colegio, el viaje lo empezamos con facilidades de transporte para miles de estudiantes y tarjeta cívica estudiantil con tarifa preferencial para que siempre puedas llegar a tiempo a clase. Durante el recorrido podrás disfrutar de nuestro servicio a bordo, al que hemos llamado PAE, Plan de Alimentación Escolar, con el que queremos asegurar que tengas los complementos alimenticios necesarios para avanzar en esta exigente aventura. Sabemos que el universo de la educación es infinito, por eso te ofrecemos diferentes rutas para explorarlo y encontrar el mundo que más te guste. Con la educación complementaria podrás acercarte a la ciencia y la tecnología, el medio ambiente, la cultura, el deporte y la recreación, la formación ciudadana y el bilingüismo. ¡Atención! 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 Hemos llegado a la unidad de reabastecimiento Saber Es. Aquí tomaremos herramientas como olimpiadas del conocimiento, la mega aula, la formación virtual y la preparación en competencias académicas para asegurarnos de llegar de la mejor manera a las pruebas Saber Es, un paso muy importante y que puede influir mucho en tu llegada al mundo universitario. Continuemos con el viaje. Nos acercamos al destino final. Momento de presentarte nuestros planes para iniciar tu proceso de migración al mundo universitario por medio del programa de media técnica, donde puedes escoger entre temas como energía, construcción, TIC, salud, turismo, medio ambiente, industrial y servicios, comercio y cultura. Hemos llegado al final de este recorrido por el universo de la educación. Como te habrás dado cuenta, este es un viaje todo incluido en donde lo que más nos importa eres tú. Esperamos que lo hayas disfrutado y te agradecemos por viajar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!